Restaurante mexicano Chat Mall... ...donde encontrarás la auténtica cocina tradicional mexicana. La política de juventud de un ayuntamiento no debe pasar sola y exclusivamente... ...por lo que hace o no hace la Delegación de Juventud. Ese es el mayor error que ha cometido en estos años el señor Landaluce... ...y su equipo de gobierno del PP. Además con una Delegación de Juventud que es la peor demostración... ...de la propia ineficacia del señor Landaluce. Hay premios que o no se pagan o se pagan tarde y mal... ...mediante un giro personal de la Delegada de Juventud. Hay cursos pequeños que se convocan a tontas y a locas... ...a veces a últimísima hora. Y encuestas que se anuncian sobre estudiantes universitarios... ...se anuncian a bombiplatillo esas encuestas... ...y los formularios guardan el sueño de los justos... ...en la propia Delegación de Juventud. Esa no es la política de juventud que los socialistas queremos para Algeciras. Nuestras propuestas son transversales. Implican a todas y cada una de las delegaciones... ...desde equipo de gobierno del Ayuntamiento. En empleo tenemos que poner de acuerdo a ANPAS, a profesorados... ...a centros educativos, a empresas con la asistencia y participación... ...del Ayuntamiento para conectar la oferta con la demanda de empleo. Y hacerlo desde el punto de vista integral, incluyendo la formación. Una formación en la que el Ayuntamiento puede facilitar... ...la impartición de enseñanza de idiomas, por ejemplo... ...la formación complementaria mediante talleres. Hay que hacer mucho en esa materia. Como también le corresponde al Ayuntamiento un papel activo en el ocio juvenil. Algo que este Ayuntamiento ha olvidado... ...y solamente ha recordado casi en el último tramo... ...prometiendo arreglos y actividades... ...que no van a servirle ya a los jóvenes de aquí a mayo. Hoy hemos presentado en Algeciras a la Juventud Socialista... ...de la provincia de Cádiz, junto con el candidato Fernando Silva... ...y la agrupación socialista de Algeciras... ...el programa Marco de la Juventud Socialista... ...que es un programa que la agrupación de Algeciras... ...tiene que hacer suyo, que la agrupación de Algeciras... ...debe entregárselo a los jóvenes algecireños... ...para que entre los jóvenes y el Partido Socialista... ...modifiquen, elaboren y hagan suyo ese programa... ...para que sea una realidad a partir del 24 de mayo. Es un programa que no se basa exclusivamente... ...en las típicas actividades... ...o en las típicas propuestas de la Delegación de Juventud... ...sino que es un programa, Marco, un programa transversal... ...que toca a todas y cada una de las áreas de gobierno... ...de un municipio, poniendo especial hincapié... ...en la formación, en el empleo, en la igualdad... ...en la integración social, en la cultura, en el medio ambiente... ...y también de muy especial manera en la transparencia... ...y en las nuevas formas de gobierno. Y bueno, como digo, es eso, es un programa... ...que el Partido Socialista, a partir de hoy... ...hace suyo en la ciudad de Algeciras... ...que entregará a los jóvenes algecireños... ...que lo modificará, seguramente, estoy seguro de ello... ...lo mejorará y que será una realidad... ...a partir del 24 de mayo.